Realmente fue sumamente interesante, creo que fue un debate caliente donde salieron un montón de temas. En el tema de lo que es el financiamiento, bueno, se puso sobre el tapete los dramas que hay hoy para que la gente se anime a poner lo que se llama capital de riesgo, que es cómo crecen las empresas en todo el mundo, más que el crédito bancario, y por qué se da esa dificultad, el problema institucional, cómo termina afectando a la economía, instituciones que no son seguras o que no son creíbles, o políticas que finalmente, digamos, se adaptan a, dependiendo de quién es el que está jugando el partido, bueno, son cuestiones claves que se pusieron sobre el tapete en la primera parte. En la segunda, un tema clave para conseguir el desarrollo es capital humano. Hablamos mucho de lo que es el trabajador, de cómo el trabajador paraguayo sigue siendo en un 60% un trabajador que está en el sector informal. Por qué no se pasa la formalidad, cómo no hay incentivos para que la gente quiera estar en el sector formal. Y el nivel de formación, el tema de la educación del capital humano. Dos temas que me parecen fundamentales. El segundo, sobre todo, es crucial para que podamos tener alguna oportunidad de desarrollo. Si nosotros no apostamos al capital humano, estamos perdidos. El segundo, sobre todo, es crucial para que la gente quiera estar en el sector informal. Gracias.